Bueno, buenas noches. Quiero aprovechar para comentarles algunas de las funciones que tiene Collaborate. Lo primero es lo que aparece en pantalla. Ustedes tienen acá, pues, de un lado su estatus, o sea, aquí básicamente tienen información de si está activo, puede agregar algunas emoticones. Ni si quieren, pero básicamente aquí lo importante es saber la función. Puede ser moderador, puede ser presentador, puede ser simplemente participante. Tienes el micrófono, tienes el video que puedes activar o desactivar y con esto puedes pedir la palabra. Además de eso, aquí a la izquierda tienen las funciones de grabar y de usar otras formas de audio. Pero básicamente a la izquierda lo que van a encontrar es grabar. Y a la derecha pueden, de un lado, hacer chats y de otro lado pueden compartir pantalla. Entonces, cuando comparten pantalla, desaparece el video, como tenemos en este momento. Y vamos a ver cuáles son las opciones. Hay la opción de compartir pantalla. Entonces, vamos a compartir toda la pantalla. Sí, en este caso. Ok. Y entonces, ya en este momento va a desaparecer la imagen mía y va a aparecer la pantalla, lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla. Entonces, me toca repetirles un poco las opciones que tienen, porque esas opciones, pues, no las estaban viendo. Tienes una opción de comenzar la grabación, que está a la izquierda, y una opción de mirar o cambiar los mecanismos de audio. Eso es lo que tienes a la izquierda. A la derecha, tienes la opción de chats. En la opción de chats, puede ser a todas las personas, o puede ser al moderador, o puede ser a un grupo específico de personas, chat privado. Luego, tienes los participantes, entonces uno puede pedir la palabra y va a aparecer ahí. Cualquier de los participantes puede quitarle el micrófono a alguien, darle el micrófono, como una de las funciones. Y luego, tienes share, que es lo que acabamos de hacer. Lo que hicimos fue share application o screen. En este caso, dijimos share the screen. También hay la posibilidad de share whiteboard, que es lo que va a plantear ahí. Es un, va a mostrar una, un blackboard donde se puede escribir con lápiz o se puede escribir texto. Vamos a volver a la opción de share screen, para que puedan seguir viendo. Tienen otras funciones que son interesantes. Ustedes pueden compartir un archivo también. Pueden compartir un, por ejemplo, PowerPoint. ¿Sí? Y pueden hacer pruebas, ¿sí? También pueden crear grupos. Ustedes pueden dividir su clase en varios grupos. Una pregunta que tenía Darío, esto es posible hacerlo en breakout groups. O sea, crean grupos. Y cada grupo va a continuar su interacción. Y luego pueden regresar a la clase, digamos, conjunta. ¿Sí? Recordarles que aquí pueden ver la, el, si tienen micrófono activo, pueden ver también el video. Y aquí pueden definir, decidir, detener el stop, parar, el compartir la pantalla. Y va a regresar al video. ¿Sí? Los estudiantes, pues, también pueden usar video. Y, como decíamos, no se requiere un video de alta resolución. Se puede usar esto, por ejemplo, estoy usando el video de este computador y el sonido de este computador. Bueno, cualquier duda, me avisan. Ahora tenemos que... Ahora tenemos que...